Muy buenas tardes a todas, a todos. Vamos a retomar nuestras actividades con la audiencia que tiene por título La situación de las personas mayores LGBTI en las Américas. Esta es una audiencia de carácter regional. Gracias, señor presidente. En cuanto a la mecánica para esta audiencia, las organizaciones peticionarias podrán hacer una primera intervención de hasta 20 minutos. Yo indicaré con estos cartelitos cuando falten 5, 3 y 1. Luego nosotros haremos alguna pregunta o comentario y luego tendrán el tiempo restante para poder responder o comentar lo que les parezca de mayor importancia. Agradeceré que al iniciar su exposición, la persona que presida el grupo o que va a tomar la palabra se identifique señalando su nombre y la organización a que representa. Entonces, empezamos y tienen la palabra hasta por 20 minutos. Buenas tardes, mi nombre es Carla Isabel Acuña Salas, representante del Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos, CIPAC, Organización No Gubernamental de Costa Rica. Y me corresponde brindarles las palabras de introducción a esta audiencia, situación de las personas adultas mayores LGBT en las Américas. No antes de presentarle a mis compañeros y compañeras de delegación de las organizaciones, Gerardo Camacho, de Mano Diversa, del Estado Plurinacional de Bolivia, de la Organización del Espacio de Mujeres Lesbianas Salvadoreñas por la Diversidad, Esmules, Andrea Ayala y Michael Adams, de la organización SAGE, Advocacy and Services for LGBT Elders de Estados Unidos. En esta audiencia presentaremos la situación de los derechos humanos de las personas con orientaciones sexuales y o identidades de género y o de sexo reales o percibidas, lésbicas, gays, bisexuales y trans adultas mayores en nuestros países, con la intención de ofrecerles una aproximación al contexto, a las necesidades y a los procesos de discriminación que vivencian y los obstáculos que hemos identificado enfrentan estas poblaciones para asegurar una protección plena de derechos por parte de nuestros estados. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha dado un ejemplo al mundo con la aprobación del primer instrumento regional que protege específicamente a las personas adultas mayores. Me refiero a la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores, instrumento que ha sido ratificado por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay, y la cual ha sido ratificada por Costa Rica, Uruguay, Chile y Bolivia, permitiendo su entrada en vigor. Esto quiere decir que de los 41 estados que conforman la OEA, únicamente ha sido ratificada por cuatro de ellos. Esta convención apunta a la promoción, protección y reconocimiento de los derechos humanos de las personas mayores en las Américas y establece un nuevo estándar internacional, el cual los países miembros de la OEA estamos llamados a acatar y a emprender las acciones afirmativas para organizar nuestra legislación con lo planteado. Se torna fundamental el señalar que esta es la primera convención que hace un reconocimiento explícito del derecho a las personas adultas mayores a una vida libre de discriminación, contemplando como causales de esta la expresión de la orientación sexual y la identidad de género-sexo según el artículo 5 de la misma. A pesar de la existencia de tan valioso documento, en nuestros países prevalecen pendientes en el reconocimiento del derecho de las personas adultas mayores LGBT en lo que respecta a la prestación de servicios de atención y cuido durante la vejez, así como también de salud a lo que se suman los limitados espacios de socialización y el inequitativo acceso a empleo y vivienda, entre muchos otros. Sobre estas necesidades queremos posicionarnos ante ustedes, esperando que la información aportada sea de utilidad para nutrir el diálogo con los estados de la región y las instituciones de atención y cuido de adultos y adultas mayores, las de derechos humanos y el sistema interamericano de derechos humanos sobre este particular. Me voy a permitir darles algunos antecedentes y datos generales sobre el envejecimiento en las Américas. En la región de las Américas, los países nos estamos enfrentando al fenómeno de transición demográfica, proceso gradual desde el cual una sociedad pasa por la situación de altas bajas de fecundidad y mortalidad a una situación en la que ambas tasas bajan. Esta transición se caracteriza primero por la disminución de la mortalidad infantil como consecuencia de la eliminación de enfermedades infecciosas y parasitarias, a lo cual se suma la mejora en la calidad de vida, conllevando un aumento generalizado en la esperanza de vida de la población. Ahora, me voy a permitir hablarles sobre la situación específica de la población adulta mayor en la región, algunos apuntes sobre este contexto general. Fernando Rada, investigador del programa de envejecimiento de Flaxo, manifiesta que los y las adultas mayores sufren de una triple discriminación por género, edad y clase social, y señala que estas poblaciones son las más invisibilizadas, son invisibilizadas, entre ellas aún más las lesbianas y las personas trans. En la región de las Américas, este es un tema poco abordado y no fue hasta hace pocos años que se iniciaron desde la sociedad civil diversos procesos para identificar la situación real de las poblaciones LGBT mayores de 60 años y apoyarles. En este análisis, debe considerarse el costo vital que representa para las personas adultas mayores la discriminación, por lo que conviene repensar los parámetros desde los cuales se mide la vejez, ya que en la mayoría de países de la región conciben el inicio de esta etapa a partir de los 60 a los 65 años en adelante. En cambio, para la población de personas LGBT, existe la percepción de que se alcanza la vejez de una manera anticipada, dadas las afectaciones físicas y biopsicosociales que tiene la discriminación sobre su salud y su bienestar integral, lo cual hemos podido demostrar a través de nuestra labor de campo e investigativa. Es de hacer notar que para nuestra región, la población trans tiene una esperanza de vida notablemente menor a la de aquellas personas cisgénero, tal como lo demostró el registro de violencia de esta comisión, así como también la red LACTRANS, que señala que la esperanza de vida de las personas trans oscila entre los 35,5 y los 41,25 años, mientras que en el resto de Latinoamérica ronda en términos generales los 75 años de edad. La consideración de estos factores hace visible la necesidad de flexibilizar este parámetro y emprender por parte de la institucionalidad pública acciones que apunten a la garantía de sus derechos plenos, tanto en materia de salud, de empleo, de vivienda, de pensiones y entre otras. De igual forma, personas lesbianas, gays, bisexuales, al encontrar limitados sus espacios de socialización y sus redes de apoyo, sus espacios laborales y percibir rechazo de generaciones más jóvenes, conforme avanzan en su adultez, reconocen un envejecimiento acelerado, razón por la cual a edades tempranas se perciben como si estuviesen en la vejez, aún cuando en contraste con la población heterosexual se encuentren jóvenes. Como agravante de estas situaciones se sitúa la baja confianza que tienen estas personas a los sistemas de salud, lo cual les lleva a postergar hasta el último momento su asistencia a estos centros y el correspondiente diagnóstico, práctica que puede implicarles un desmejoramiento acelerado de su salud, el cual pudo haber sido evitado con un tratamiento temprano, lo cual ha sido reflejado en investigaciones de National LGBT Health Education Center del Instituto Fenway. Es importante realizar una lectura en contexto de las condiciones a las que las personas adultas mayores LGBT de la actualidad enfrentaron su proceso de envejecimiento y en las que vivenciaron sus orientaciones sexuales y o identidades de género o sexo, resaltando que muchas de estas condiciones prevalecen, algunas en menor grado. Por ejemplo, debe considerarse que su proceso de envejecimiento se vio marcado por un fuerte fundamentalismo religioso, que si bien en la actualidad no ha desaparecido, se agudizaba por la lectura patologizante que prevalecía hacia la comprensión de las expresiones no normativas de la sexualidad. En este punto, el respeto hacia los derechos humanos de estas poblaciones era débil o nulo, con un aparato estatal opresor que castigaba y ejercía control sobre los cuerpos, negando tanto el reconocimiento público como también las posibilidades de ejercer un accionar político para el reclamo y defensa de sus derechos. Esto debido de forma generalizada a las dictaduras militares que durante los últimos años del siglo XX se vivieron en la región de América Latina, lo cual hacía de la represión un instrumento idóneo para normar cuerpos y sus expresiones. Adicionalmente, debe posicionarse que estas sexualidades fueron vivenciadas en una fuerte estructura heteronormativa, binaria y dicotómica, combativa de otras expresiones de las sexualidades, por la cual la experimentación y expresión de la propia sexualidad de las personas LGBT se dio desde el miedo, la prohibición y la condena, lo cual a la vez incidió en el limitado acceso a la salud sexual y reproductiva que debieron enfrentar. Las problemáticas mencionadas y muchas más eran comunes para toda la región de las Américas hace 40 o 50 años y a pesar de que en algunos países se ha tenido avances en relación a la visibilización, protección legal, reconocimiento de derechos y beneficios para las personas LGBT, no han sido abordadas de manera particular las necesidades que prevalecen y se magnifican durante la vejez. Lo citado encuentra su raíz en la prevalencia de mitos y estereotipos respecto a la expresión de sexualidades por parte de las personas mayores y su limitado acceso a las garantías inherentes a sus derechos sexuales, situación que es indistinta a la orientación sexual y o identidad de género y o sexo, que ha sido reconocida en múltiples investigaciones académicas, pero que se agudiza al tratarse de personas adultas mayores LGBT. Si bien no hay datos extensos sobre este tema en la región, dado no solamente la ausencia de investigaciones de gran escala en la temática, sino también la falta de generación de datos por parte de las instituciones públicas y regionales, las organizaciones LGBT que estamos presentándonos ante esta audiencia hemos identificado problemáticas comunes en nuestros países a través de nuestras investigaciones. Entre ellas cabe señalar el rechazo y discriminación de personas adultas mayores en los sistemas de atención y cuido, públicos o privados, la poca o nula capacitación de las personas funcionarias de estos centros en materia de sexualidades y derechos humanos y, sobre todo, la ausencia de normas de acreditación, protocolos de activación ante situaciones de discriminación y mecanismos de control ante estas situaciones, lo cual vulnera la situación de las personas adultas mayores LGBT residentes o usuarias. A esto se suma la crítica situación de los regímenes de pensiones ante el envejecimiento poblacional asegurado y la particular situación de estas poblaciones, cuya inestabilidad laboral motivada por la discriminación afectó sus ingresos y cuotas de cotización. Además, la desprotección en materia de vivienda, el aislamiento social, la habilidad en redes de apoyo y cuido, la carencia de espacios seguros de socialización, la desprotección dentro del marco jurídico de nuestros países, la prevalencia de prácticas discriminatorias en el sector salud y, sobre todo, la invisibilización de estas personas e, incluso, la negación de su existencia al no considerar posible que las personas adultas mayores expresen orientaciones y o identidades LGBT. Consideramos fundamental el prestar atención a esta materia, especialmente tras revisar el informe de la Comisión Violencia contra las Personas LGBT, en el que se reconoce que es necesario abordar e investigar sobre las situaciones de violencia y discriminación que sufren grupos específicos, mencionando a las personas adultas mayores de manera específica. Tras revisar los informes de la Relatoría a los Derechos de las Personas LGBTI de la Comisión, se evidencia que esta materia tampoco ha sido incluida en informes anuales ni temáticos, lo cual resulta indispensable para profundizar en las particularidades de cada país de la región. Así también, resaltamos que tras revisar normativa específica para la protección de las personas adultas mayores de los países de la región, pocos son los que hacen un reconocimiento explícito del derecho a vivir en ambientes libres de discriminación y de violencia motivada por la orientación sexual y o identidad de género, lo cual reafirma nuestra preocupación ante la desprotección que enfrentan estas personas, al incluirse en esta lamentable lista nuestros cuatro países. Esto se repite en políticas públicas y programas estatales, que reflejan una nula o débil voluntad política de reconocer la importancia que tiene el abordar situaciones en las que se enfrenta este sector poblacional. Hoy aprovechamos este espacio para presentarles el panorama que conocemos gracias a nuestra labor de campo e investigativa en nuestros países. Sin embargo, reconocemos que es altamente probable que las problemáticas citadas se repitan en otros países de las regiones de las Américas, siendo pocas las organizaciones que contamos con recursos para visibilizar y hacer frente a la temática. Buenas tardes, mi nombre es Gerardo Camacho González, represento a mano diversa organización no gubernamental del Estado Provincial de Bolivia. La situación de las personas adultas mayores de diversa orientación sexual e identidad de género en el Estado Provincial de Bolivia vive una ausencia de acciones, además de la insuficiencia de políticas públicas que permitan a las y los bolivianos una vejez digna, plena y diversa, siendo un agravante el estigma y la discriminación asociada a la edad, la lesbofobia, la homofobia, la transfobia y la bifobia, a la que esta población es sujeta debido a su orientación sexual y su identidad de género. El 6 de septiembre del 2016, el Estado Provincial de Bolivia firmó la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores y ratificó la misma el 13 de marzo de 2017, la cual contempla en su artículo 5 la igualdad y no discriminación, incluyendo a las personas de diversa orientación sexual e identidad de género. Pero, en contraste a la Ley número 13 y 9, Ley General de las Personas Adultas Mayores en Bolivia, en ninguno de sus artículos es inclusiva hacia las personas adultas mayores LGBT, por lo que es necesario que el Estado compatibilice por algún mecanismo alterno estas leyes y garantice la inclusión de las personas de diversa orientación sexual y de género. Entre las necesidades más latentes es el acceso a vivienda, ya que 5 de cada 10 personas que participaron en el estudio conociendo las necesidades y vivencias de las personas adultas mayores, expresaron no haber podido acceder a vivienda propia, figurando entre las principales causales la negación y el difícil acceso a créditos de vivienda. Asimismo, en el marco del primer Encuentro Nacional de Personas Adultas Mayores en el Estado Provincial de Bolivia en el 2017, expresan que aún continúan en situación de calle y o prostitución, o viven en casas trabajando sin recibir salario, o están a cambio de un espacio en precarias condiciones, siendo explotados y en muchos casos expulsados y despojados de sus pertenencias cuando solicitan el pago correspondiente de sus salarios. Siete de cada 10 adultos mayores no cuentan con un seguro de salud, y existe una generalización considerando un sistema de salud deficiente para personas adultas mayores, en especial con la población LGBT. Los centros de salud son escenarios de múltiple discriminación, ya que los protocolos de atención no contemplan la diversidad sexual en adultos mayores, y el personal de salud es poco o nada sensibilizado para atender a las personas adultas mayores LGBT. Un dato importante es que el Estado Provincial de Bolivia, la esperanza de vida al nacer tiene una media de 68 años, y 65 para hombres y 70 de mujeres. Considerando la ley general de adultos mayores, enmarca a la población adulta mayor a partir de 60 años, y tomando en cuenta la situación de adversidad que viven las personas LGBT, con especial énfasis en la población trans, la cual tiene un promedio de vida de 35 años en la región, es que se necesita generar evidencia y adecuar los estándares para que puedan beneficiar a los colectivos LGBT de las personas adultas mayores. El primer Encuentro Nacional de Personas Adultas Mayores expresó la casi nula presencia de hogares y asilos, además del elevado costo de asistencia de geriatras, hacen que una mayoría tenga que continuar trabajando para poder subsistir. Asimismo, 3 de cada 7 personas adultas mayores que participaron en el estudio expresan que trabajan jornadas mayores a 8 horas y en horarios poco convencionales para poder subsistir. Por otro lado, la ausencia de familiares directos que acompañan esta etapa de sus vidas hace que establezcan familias entre pares y en ocasiones que llegan a centros de acogida expresan no sentirse cómodos, puesto que no respetan la orientación sexual ni su identidad de género. Buenos días, mi nombre es Andrea Ayala y represento el Espacio de Mujeres Labianas Salvadoreñas por la Diversidad, ESMULES. Este día quiero compartir con la Comisión información importante respecto a la realidad de la población adulta mayor LGBTI en mi país, El Salvador. En El Salvador, según el último Censo de Población y Vivienda, que date del año 2007, alrededor del 10% de la población salvadoreña es adulta mayor. Esto significa un total de 542.191 personas entre hombres y mujeres, cuyas orientaciones, identidades y características sexuales desconocemos. Planteando así la primera problemática a abordar, la falta de datos concretos con respecto a las realidades de este sector, de la población se traduce en la dificultad de crear leyes, políticas públicas y programas que vayan orientadas a solventar sus necesidades. Una de las principales preocupaciones en el aspecto económico y social es el tema de la seguridad social y pensiones. De acuerdo a cifras del Instituto Salvadoreño del Seguro Social para el año 2017, hay un total de 203.114 personas cotizantes mayores de 60 años. De acuerdo a datos del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Almada, IPSFA, se otorgan un total de 21.159 pensiones, incluyendo vejez, invalidez y 9.780 por sobrevivencia. Por otro lado, en el sistema privado, según la Asociación Salvadoreña Administradora de Fondos de Pensiones, AzaFondos, en el año 2013 había un total de 2.496.615 personas pensionadas y de estas, únicamente el 1.5% goza de pensiones de sobrevivencia. Este derecho es negado completamente a las personas que conforman parejas del mismo sexo. Lo mismo se repite en los datos del sistema público según el Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos, INPEP. Otra de las situaciones graves que queremos denunciar en respecto al exceso del Centro de Atención y Cuido especializado para personas adultas mayores en El Salvador, solo existe un hogar de residencia permanente y público para atender a la población adulta mayor. Me refiero al hogar de anciano Sara Saldívar, el cual cuenta con una población de alrededor de 175 residentes. Más grave aún es que este no cuenta con un protocolo de abordaje diferenciado para la PAM LGBTI, además de la falta de financiamiento estatal insuficiente y la falta de recursos humanos capacitados para proveer de forma óptima lo requerido por esta población. Además, denunciamos que en relación a los Centros de Atención y Cuido para Población Adulta Mayor que funcionan en El Salvador, no existe ni por parte del Ministerio de Salud ni del Consejo Nacional de Personas Adultas Mayores una acreditación formal para su funcionamiento que sirva como una guía mínima para el respeto a los derechos humanos de este sector de la población. Es así como encontramos que según nuestra investigación del año 2015, situación de población adulta mayor en El Salvador, el 68,42% de Centros de Atención y Cuidos Privados respondieron que no aceptarían o no saben si lo harían como sus residentes a personas abiertamente LGBTI. Desde el punto de vista, por ejemplo, podemos decir que en El Salvador, las parejas formadas por personas adultas mayores del mismo sexo, la oferta para la convivencia familiar es prácticamente inexistente. Según nuestra investigación citada, tampoco existe el reconocimiento del vínculo entre las residencias e inclusive muchas de las personas entrevistadas consideran que no deben reconocerse a estas parejas como familias y no pueden tener los mismos derechos que las personas heterosexuales. Aunque ya hablamos en nuestra presentación regional sobre los efectos nocivos de la soledad y abandono, queremos destacar que a través de nuestra experiencia de campo en el trabajo hemos podido presenciar la grave afectación que tienen esos elementos en nuestra población adulta mayor LGBTI, principalmente sintiéndose aislados o teniendo la necesidad de regresar al clóset. Es el lugar oscuro y de muerte donde algún día lograron salir para poder crear lazos de socialización y en muchos casos poder gozar del amor de su familia. Agradezco a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a ustedes, comisionados y comisionadas, el interés en un tema innovador y del cual muy poco se ha hablado. Sin embargo, estamos seguras que con esta audiencia daremos inicio a una intensificación en el abordaje de esta problemática que en los próximos años afectará alrededor de 11,4 millones de personas LGBTI en nuestra región. Bien, muchas gracias. Vamos a hacer ahora algunos comentarios y luego continuaremos escuchándolos. Como se sabe, la Comisión ya hace algún tiempo viene trabajando en su relatoría de personas LGBTI, el informe de violencia en las Américas contra personas LGBTI. Seguimos todavía en fase de difusión por distintos países del continente, pero hace poco hemos creado también una unidad para una relatoría de personas mayores. Entonces, digamos que por muchas razones esta audiencia nos es particularmente importante e útil en este momento. En primer lugar, voy a dar la palabra al comisionado Paulo Manuki. Gracias. Es solo para hacer esta presentación que el presidente Edgurin ya hizo, agradecer la solicitud de esta audiencia importante, sobre un tema importante que es el encuentro, por lo menos de dos áreas temáticas, porque ahora tenemos una, hace un año, poco más, una nueva convención interamericana de derechos de las personas mayores. Y yo soy el encargado de los primeros pasos de la unidad temática, creada este año también a la CIDH, para personas mayores. Y empezaremos la creación de la mañana, en la noche a las 6 y 30, en una consulta, que están invitados, invitadas, para aportar esta sensibilidad, estas contribuciones. La dirección será Germán Barbato, 1379, piso 2, sala Felisberto Hernández, del INPO. Muchas gracias. Mañana. Perdón. Bien. Yo voy a hacer alguna intervención. Do you want to make something? I don't really want to ask a question, but I particularly wanted to hear about the situation in the United States. No, maybe later. No, no, no. Since it is, I'm the country rapporteur for the United States, and there are particular areas that I want on the record, which you will talk about later. Yes. But I am also, if you could give us particular information in relation to women in the group, lesbians and so on, how elderly women are treated and are affected by their sexual orientation. Thank you. And particularly Afro-descendants. They are one of the most, well, like indigenous people, Afro-descendants, the two most vulnerable racial groups. Bueno, yo quería hacer algunos comentarios, tal vez preguntas, pero a raíz del informe que aprobó la Comisión Interamericana, gestado por su relatoría LGBTI, aprobado en diciembre del 2015, que, como digo, seguimos difundiéndolo, violencia contra las personas LGBTI en las Américas, bueno, se da cuenta, pues, de este complejo cuadro de discriminación, de violencia contra personas lesbianas, gays, trans, intersex y bisexuales. Estamos ahora preparando un informe que tiene que ver con recoger lo que puedan ser buenas prácticas y avances en el campo de los derechos de las personas LGBTI, donde esperamos, bueno, se está recibiendo información, se ha solicitado, pero siempre que puedo lo recalco porque, obviamente, si bien nosotros hacemos monitoreo, nos es muy útil la información que se nos hace llegar desde la sociedad civil y de las organizaciones, lo que pueda ser en los distintos países avances normativos, decisiones jurisdiccionales, porque muchos de estos aspectos en algunos países se han conseguido a nivel jurisdiccional, sobre todo también cuando han habido resistencias en los ámbitos legislativos o ejecutivos, y todo lo que pueda significar y mostrar avances en este campo, porque vivimos tiempos de retroceso, de amenaza de retroceso en muchos países. En las reuniones que hemos realizado, no solo en estas audiencias, sino en visitas a varios países, algunos estados donde ya se había avanzado a nivel legislativo o de ciertas políticas respecto a derechos de las personas LGBT, desde el Parlamento, desde el Gobierno, la presencia de grupos fundamentalistas que, creo yo, confunden o malentienden lo que es el papel de un pensamiento religioso, porque los que somos creyentes no podemos aceptar ni entender cómo en nombre de una fe religiosa se puede discriminar, excluir, vulnerar la dignidad de la persona y negarles el derecho al desarrollo y a la felicidad. Pero sí, hay una ola preocupante en varios países del continente de retroceso, ya no de avance, de retroceso. Y, claro, hay algunos países donde estamos estancados. Por eso, este informe sobre buenas prácticas, avances en el continente, buscará casualmente difundir esos buenos avances que hay para tratar de entrar a este debate en aquellos países donde se encuentra a veces una resistencia militante fundamentalista a avanzar en estos campos. Los invito a sus organizaciones, a ustedes, a alcanzarnos, estamos ya dentro de nuestros plazos, a recibir esta información que será recogida en nuestro informe. Y creo que este informe será en su momento muy oportuno difundirlo. Porque, además, algo que ha venido siendo importante es que la propia Organización de Estados Americanos conformó y viene impulsando un core group para derechos de las personas LGBTI. Y son pocos los temas en los cuales confluyen a veces de común acuerdo Estado y sociedad civil. Bueno, este ha sido un tema, algunos estados de la OEA vienen organizando, vienen apoyando esto y hemos tenido diversas actividades comunes con la Comisión y este grupo de la OEA. Incluso a mediados de noviembre, yo finalmente no voy a poder ir, pero va a haber en Washington una reunión organizada por la Cámara de Comercio Gay, Lesbianas y Trans de los Estados Unidos con el apoyo de la Comisión y la OEA. Por eso creo que tenemos que aprovechar todos los escenarios posibles, establecer todas las alianzas posibles para seguir adelante en este terreno. Desde ya la Comisión está comprometida en ello, pero necesitamos sin duda el testimonio, el informe, el apoyo de información que ustedes nos dan. Por eso yo quisiera saber en sus intervenciones si podría señalarse algún caso de algún país que ustedes conozcan donde puede estarse dando un avance en este terreno pionero, sin duda, esta vinculación entre adultos mayores y personas LGBTI. Es muy interesante, es un campo, pero si hay algo que conozcan de positivo, que resaltar, me gustaría escucharlo y a la vez también si hay alguna situación particularmente alarmante que todos debamos conocer, no solo los que estamos aquí, sino porque estas audiencias también se siguen por internet y muchas personas tienen esta información. Sí, de repente tenemos tiempo al final. Bueno, entonces les devolvemos la palabra, pues no sé, podría ser unos 15 minutos, ¿está bien? Empezando, sí, empezando él seguramente. Pero, ¿está bien 15 minutos? Por favor. Mi nombre es Michael Adams y soy el director de SAGE, Advocacy and Services for LGBT Elders, ¿está bien? Sí, y tengo algunas información que me gustaría compartir con ustedes con ustedes sobre, este es el mismo slide, me voy a ver. Ok. About LGBT older adults in the United States, starting with a brief overview, which is that LGBT Elders in the United States experience especially high levels of poverty, high levels of social isolation, serious health disparities, and that these challenges are especially difficult for particular subpopulations of LGBT Elders, which includes transgender Elders, racial and ethnic minorities, immigrant Elders, and older Lesbians. And I will provide some information here that's more specific, if we look at the beginning at the questions of housing and discrimination in housing, we have data in the United States indicating that as many as 48% of LGBTI Elders who apply for senior housing in the United States are subjected to discrimination. This discrimination often occurs in ways where the victim of discrimination is not even aware that it's happening. Having said that, we know that LGBT Elders themselves report 13% report discrimination in housing on the basis of sexual orientation, and another 25% report discrimination on the basis of gender identity. And importantly, often this discrimination combines with race discrimination in housing, which is a serious problem in the United States, and 25% of LGBT Elders of Color report being subjected to race discrimination in housing. The discrimination that we are seeing in the United States against LGBT Elders also extends to discrimination in the provision of care. And this is very important because as a result of severe social isolation and thin support networks, approximately 70% of LGBT Elders in the United States will require professional care at some point in their old age, and the discrimination within this care is quite significant. For example, recent reports indicate that 23% of LGBT Elders report verbal or physical harassment from other residents in institutional care settings. 14% report verbal or physical abuse on the part of staff in professional care settings. And 20% report discrimination either in a denial of admission to care or a denial or dismissal from care once contained. And here again, there is a particular concern and interest on the part of LGBT Elders of Color, and especially African American LGBT Elders who are more likely to need care for a variety of reasons, including the fact that in the United States African American Elders are twice as likely to receive a dementia diagnosis as older Americans in general, thus resulting in a greater need for care. Similarly, we see high levels of discrimination in employment. Now in the later years, this is mostly important because of the cumulative effect of employment discrimination over the course of a lifetime. So the loss of employment benefits, suppression of salaries and wages over the course of time, this reduces retirement savings and things of that nature and makes old age much more difficult for LGBT Elders. One of the challenges in the United States facing all of these social difficulties are the lack, the relative lack of legal protections to guard against discrimination. In the majority of states in the United States, there are no legal protections, no state laws prohibiting discrimination on the basis of sexual orientation or gender identity, and there is no federal law, there is no national law in the United States prohibiting such discrimination. Having said that, in response to the question that was asked earlier, there have been some early examples of progress in work on behalf of LGBT Elders in the United States. And two examples that I would give of progress that is made under the Obama administration in 2010, the U.S. government partnered with SAGE to create something called the National Resource Center on LGBT Aging, which is a center that focuses on supporting the Aging Services Network in providing appropriate and equitable treatment and care for LGBT Elders. And in 2014, under the Obama administration, the federal government agreed to include LGBT Elders in data collection efforts by the federal government. So these are two examples of progress, resources and training on the one hand, and more inclusive data collection. Having said that, at this point in the United States, we are sliding backwards in significant ways. And just in the past six months, the Trump administration has attempted to remove LGBT Elders from the very data collection that they were included in under the Obama administration and has attempted a number of other discriminatory moves. So we have some progress in the United States, but we also have a sliding backwards as well. And I provided a report that's in Spanish, we also have it in English, on LGBT inclusive services in the U.S. that is available for the commissioners. Thank you very much for your time. Thank you very much. de este grupo poblacional. Sin embargo, en términos generales existen algunas debilidades estructurales que siguen atentando contra una realidad de igualdad y no discriminación. En constancia de ello, los reportes descritos por el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor señalan que anualmente se reportan 1.500 casos de violencia contra la población y que este registro ha tenido un aumento del 20% anual en los últimos años. Lo anterior tiene coherencia con los registros de violencia intrafamiliar citados por el Ministerio de Salud, donde también se reporta el incremento y se señala como grupo más afectado aquel en el rango etario que supera los 75 años, particularmente hombres. Sin embargo, el tema de personas adultas mayores LGBT parece invisible en estos indicadores, ya que no existe una especificidad respecto a esta población en los registros, como sucedió en el único informe de estado de la situación de la persona adulta mayor presentada en el 2007, donde la temática se encuentra totalmente invisible, o en los mecanismos de acceso a la justicia, como lo cita la Ley Integral de la Persona Adulta Mayor, o los que se utilizan en el registro de casos que atiende la Oficina de Atención a la Víctima del Poder Judicial, donde no se encuentran casillas que nos permitan identificar la orientación sexual y o la identidad o expresión de sexo o género de la persona afectada, así como tampoco se reconoce la figura jurídica de crímenes por violencia o por odio. Ninguna de las instituciones relacionadas con la atención a la persona adulta mayor trabaja con poblaciones LGBT, lo cual incurre en la no generación de espacios de apoyo de y para esta población, y un nulo abordaje de sus necesidades y particularidades. Lo anterior incluye instituciones que gestionan el derecho a la salud, a la asistencia social o a la educación, tanto instituciones gubernamentales como la Defensoría de los Habitantes de la República, el Instituto Mixto de Ayuda Social u otras como organizaciones de sociedad civil, incluyendo aquellas que trabajan temas vinculados con poblaciones LGBT. Aunado a esto, como consta en la investigación situación de la población adulta mayor LGBT en Costa Rica, realizada por CIPAC, los espacios de cuido tienen a las personas adultas mayores que se encuentran en sus modalidades diurnos y de larga estancia, tienen serias deficiencias de conocimiento en esta temática y externan actitudes discriminatorias. Me permito citar algunos de los resultados. Por ejemplo, el 57% de los centros consultados considera que la homosexualidad en las personas adultas mayores es un mito, el 30% considera que las personas adultas mayores LGBT son un peligro potencial de transmisión de VIH y el 45% considera que estas personas ofenden a la familia tradicional. A esto se suma que el 43% considera que es una práctica válida el solicitar a las personas adultas mayores LGBT que no expresen sus orientaciones o sus identidades y que al menos el 35% considera que es mejor no aceptar a personas LGBT en su centro, a fin de no afectar la paz de las demás personas usuarias o residentes de las instalaciones. Como agravante, cabe señalar que estas instituciones, todas privadas, no cuentan con normas que acreditan la calidad de sus servicios, razón por la cual no puede solicitarse les que cambien su reglamentación interna para asegurar la no discriminación, problemática compartida con el país El Salvador. Ni siquiera en proyectos en la línea con temáticas que históricamente han vinculado a personas LGBT como la atención en salud o el VIH, son incluidas personas adultas mayores, como por ejemplo los fondos de cooperación internacional que actualmente financian algunas organizaciones no gubernamentales LGBT para trabajar la prevención del VIH con personas transfemeninas y hombres que tienen sexo con hombres, define a la población meta a partir de un criterio de sexualidad activa que excluye a personas de más de 50 años. Como organizaciones nos preocupa la discriminación que se nos reporta en el trabajo de campo, donde nos señalan situaciones de exclusión y violencia por parte de personas más jóvenes LGBT en los mismos espacios de socialización o trabajo. Aunado a ello, nos señalan un desprecio e invisibilización por parte de colectivos de defensa de los derechos humanos, de la lucha y las resistencias que han vivenciado, lo cual pesa en sus realidades en torno a su dignidad y respeto por su vida. La invisibilidad de todos estos años de las personas LGBT y el silencio como han mantenido, ha resultado en una enorme cantidad de necesidades desatendidas, como en materia de salud sexual, algunas compartidas por sus pares y género, algunas muy particulares. Con nuestro informe buscamos llamar la atención sobre esas necesidades, sobre estas voces que han sido silenciadas para que no sólo los sistemas de atención a la salud y el cuido se preparen para poder atender adecuadamente a esta población, sino también el sector educativo, laboral y político. Quisiéramos resaltar nuestra preocupación relacionada con toda la población adulta mayor de nuestros países. El sistema de cuido es insuficiente, además de deficiente y cargado de estereotipos, que pasan por encima de las emociones, las necesidades y los sentimientos de las personas adultas mayores. La atención a los componentes físicos de la salud parece ser el único norte, obviando una comprensión integral. Respecto a la pregunta que hacían sobre buenas prácticas en los países, la compañera de El Salvador va a comentarles algunas para responder. De parte de sociedad civil, en términos de buenas prácticas, estamos tratando de generar algún tipo de acreditación oficial en términos de los centros de atención y cuido porque son inexistentes. Nadie sabe cómo se regulan, qué leyes lo regulan. Es decir, ahí pasan muchísimas torturas y malos tratos hacia personas adultas mayores que no son reportadas porque no tienen una correspondencia en el Estado, ni el Ministerio de Salud de nuestros países, ni ninguna otra institucionalidad. Otra de las cosas que yo quería comentar y que la comisionada May solicitaba era la información específica sobre mujeres lesbianas. En El Salvador, el 68% de los casos judiciales de custodia y cuido ha usado alguna vez como uno de los elementos para el tema de cuido hacia menores, el que la mujer sea una mujer lesbiana, sea cierto o no, percibida o no. Esto quiere decir que las mujeres lesbianas que en efecto han sido madres pueden perder muy fácilmente la custodia de sus hijos e hijas o el cuido gracias a esta condición de ser mujeres lesbianas. Otra de las cosas que mencionaban las mujeres lesbianas en términos muy específicos, sobre todo las de la zona rural, es la falta de acceso al reconocimiento de sus relaciones, la falta de acceso a la tierra y además la falta de acceso a la vivienda por no ser reconocidas sus relaciones entre parejas del mismo sexo. Esos serían como los datos que yo quería acotar en términos de relaciones lesbianas. Gracias. Para concluir, queremos revisar las recomendaciones en nuestra petitoria final. Con base en lo dicho durante la audiencia, todas las organizaciones participantes recomendamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la redatoria LGBTI y la redatoria de las personas adultas mayores. Primero, realizar un informe regional sobre la situación de derechos humanos de las personas adultas mayores LGBT, considerando las particularidades de cada una de estas poblaciones y profundizando más allá de la legislación existente, buscando identificar la realidad de sus vidas y el respeto de sus derechos, tanto fuera como dentro de los centros de atención y cuido. Segundo, realizar un llamado a los países de la región para la ratificación de la Convención para la Protección de los Derechos de las Personas Mayores, elemento que visibiliza a estos grupos LGBT. Tercero, incluir la información brindada dentro del deporte anual que realiza la Comisión en relación a los derechos humanos de las personas LGBT de las Américas y informes sobre las personas adultas mayores, incluyendo un apartado específico sobre las personas adultas mayores LGBT. Cuarto, emitir al finalizar esta audiencia un comunicado regional de parte de la Comisión sobre la información que hemos compartido que incluya una evaluación sobre la misma. Y quinto, adoptar una resolución reconociendo el pleno goce de los derechos humanos de las personas mayores LGBT y promoviendo la aplicación de las Convenciones de Derechos Humanos y otros instrumentos de derechos humanos en la lucha contra todas las formas de discriminación contra adultos mayores LGBT. Muchas gracias. On the notes that you ended, I plead with you all that you should lobby for the ratification. Costa Rica is already the first country to ratify the Racial Discrimination Convention, but there is the other one on discrimination as well. So please, continue with your work to lobby for the signing and ratification of those conventions because that goes a long way because what you are talking about here is discrimination. Bueno, muchas gracias por su participación. Seguimos atentos a recibir la información que se nos proporcione sobre estos temas y sobre el informe que estamos preparando y por supuesto seguimos comprometidos en esta causa. Esta audiencia terminada. Gracias. 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 Gracias.